¡Abajo la policía! ¡Ajulio recibe un saludo muy especial! ¡Ajulio recibe un saludo muy especial! Ante la gente yo apunto mi derrota Payaso, con careta, mi alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer no presunta bien ¡Soy comparsa que juega con mi vida! Pero siento que mi alma está perdida Soy un triste payaso Que oculto mi corajazo Con risas y alegrías que me llenan de espanto Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi canto No vuelo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo ¡Payaso! Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi santo No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso Payaso Y dentro de mi pecho Gracias. 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 Oye, por favor, por favor, no saquen la luz de esas cosas, hermano, ¿qué pasa? ¡Es el rey! 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 ¡Aquí viene! ¡Tócalo! Para despedirme y esperando que mañana el programa sea de lo mejor, todos tenemos que poner la parte para que salga esto, lindicito. Desde luego, este acto no olvidaremos fácilmente. Es una cosa maravillosa, porque vivimos medio, cinco años y dos. Y el rey no cantó. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Nací barrandero, hormigalán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací barrandero, hormigalán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Me gusta el bohemino, la vida bohemia. Y con mis amigos, compartir problemas. Que nunca me falten, una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací barrandero, hormigalán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. ¡Esa! ¡Madre de mí! ¡Esa! Me gusta el bohemino, la vida bohemia. Nací barrandero, hormigalán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací barrandero, hormigalán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. ¡Apasta! ¡Apasta! ¡Bien bacán! ¡Apasta! ¡Buenas noche! ¡Apasta! ¡Buenas noche! Gracias por ver el video.